¿Qué tal? Buenas tardes. El Jefe del Estado no ha podido asistir a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, pero ha estado presente a través de un vídeo de saludo. Un vídeo en el que el Rey ha lanzado varios mensajes de afecto y agradecimiento, de renovación y de compromiso. No faltar el año que viene a la cita de Veracruz, pero en Panamá, además, la corona ha estado representada por el Príncipe de Asturias con una apretada agenda, paralela a las sesiones de trabajo de la Cumbre. Ayer se inauguró la XXIII Cumbre Iberoamericana en Panamá por primera vez sin la presencia física del Rey, pero don Juan Carlos estuvo presente con un mensaje en vídeo en la sesión de apertura, pero también en los comentarios de los mandatarios latinoamericanos. El Rey no ha asistido a la Cumbre, pero sigue de cerca su desarrollo, debates y conclusiones. Este lunes, Rey y Príncipe se reunieron en Zarzuela con el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores para analizar el programa y la posición española. Muchos analistas coinciden en señalar al Rey como uno de los principales impulsores y el alma de estas Cumbres Iberoamericanas, no solo en su nacimiento, sino especialmente en su supervivencia a lo largo de 23 años. Este año la Cumbre Iberoamericana tiene un colofón fuera de agenda de primer orden el Congreso de la Lengua Española. Comienza mañana con un tema estrella, el futuro del libro en español. Desde el inicio de su reinado, don Juan Carlos abogó por estrechar la colaboración entre los países de América Latina. Las dictaduras fueron un freno a esa aspiración. De ahí la importancia del viaje de los reyes a Brasil y Uruguay en el 83. Antes de viajar a Panamá, el príncipe de Asturias asistió a dos inauguraciones del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil. El modelo de representación del heredero de la corona en las Cumbres Iberoamericanas no incluye a la princesa de Asturias. Por ello, no ha viajado a Panamá y ha seguido con... Así terminamos hasta el sábado que viene. Feliz fin de semana.